Bienvenido a cómo generar contenido atractivo para tu blog todos los días. Te saluda Eduardo Aranda desde VideosConDerechosDeReventa.com y en este video de introducción al curso te voy a estar comentando justamente de qué se trata este videocurso y qué contenido y qué material vamos a estar viendo. Generar contenido diario para tu blog te permitirá tener a tus visitantes atentos a tu sitio todos los días. En este curso te mostraré cómo generar contenido todos los días. Hemos realizado una investigación directa con varios bloggers quienes nos han dado sus métodos favoritos para generar nuevos posts constantemente. Vamos a ver exactamente estos métodos, vamos a repasarlos, porque son los métodos que están utilizando los bloggers con mayores resultados, con mayores contenidos, con mayores visitas diarias a sus sitios web. Uno de ellos es el de artículos directamente desde la red. Te vamos a mostrar exactamente cómo lo hacen los bloggers profesionales y cómo esto realmente les hace generar mayor contenido, tener mayor contenido, además del contenido que personalmente ellos escriben. También artículos ángulos, que es una excelente manera de apalancar este sistema. Te vamos a mostrar de qué se trata los podcasts y cómo puedes crear tus propios podcasts. Te vamos a mostrar cómo generar tus propias infografías para insertarlas en tus blogs y postear infografías, que es algo que está tomando mucho, mucho tono en estos últimos meses y en este último año, y algo que lo hace muy atractivo a tu blog. Las personas realmente les interesa mucho recibir infografías. También te vamos a hablar sobre los videos, pero puntualmente cómo esto te puede facilitar un poco el camino a la generación de contenidos. Vamos a hablar de transcripciones y cómo las debes trabajar. Vamos a hablar de los PLR, ya te voy a comentar de qué se trata. Y vamos a hablar sobre cómo tú puedes pagar también por contenido. Si es que quieres hacerlo de una manera más fácil y tener contenido todos los días, también puedes pagar por él. Disfruta de este videocurso y pone práctica todo lo aprendido, porque realmente son los mismos métodos que los bloggers más profesionales están llevando a cabo y que tú mismo puedes aplicar a tu sitio.